Un aumento repentino de temperatura y dolor de huesos hizo que la joven Anaí terminara el fin de semana pasado en urgencias del hospital, con diagnóstico de hepatitis A. Para su madre, la señora Cristina fue el susto de su vida. Me la llevé a emergencias a la Cruz Roja y ahí me la internaron, no salió hasta casi amaneciendo el sábado. Me le dieron un tratamiento, le hicieron estudios de sangre y orina. Anaí asiste a la secundaria 35 en un centro escolar ubicado en medio de la colonia Unión Antorchista, al este de la ciudad. 1.400 alumnos de niveles preescolar a preparatoria toman clases en salones sin techo y piso y con baños sin servicios de agua ni drenaje. La directora del plantel, Verónica Armenta, afirma que las condiciones precarias e insalubres están provocando problemas, por lo que pide la atención de autoridades del sector salud. Yo ahorita ya tengo tres estudios de laboratorios diagnosticados con hepatitis, ya confirmados, que a nosotros nos dicen que esto ya es un problema. Esto surgió en diciembre y ahorita en el mes de enero sí hemos detectado más problemas. El hacinamiento en los grupos de primaria de alrededor de 70 niños en un salón, yo creo que eso va a propagar esta problemática y sí necesitamos que se atienda. Hemos acudido directamente a las dependencias, primero del sistema educativo estatal, las dependencias de salud, también ante el subsecretario de gobierno, para que vengan a detectar y apoyar en la solución de este problema. Lo que nos han dicho es que pues llevemos gestiones a tal o cual dependencia, que llevemos escritos, los hemos llevado y hasta ahorita estamos en espera, en espera de atención. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Uniradio Informa.